La tira ortigosa, la ponia al área, solito Cauteruccio, la dominó, metió, remate y gol. ¡Gol! ¡De San Lorenzo! Y llegó la más maravillosa música para el ciclón en el único Martín Cauteruccio. Pedazo de goleador, cautelizando heridas en la Copa Argentina. Mira el militante del gol, sí, el que lleva el espíritu libertario de Ortigas y de Sandik. Definió con maestría y San Lorenzo gana 1 a 0 al minuto 41 de juego de este, el primer tiempo. Martín Cauteruccio con todo el oficio para controlar, girar y definir. Va a encarar a Bufarini, uno de los duelos de la noche, La Plata, Baltito, alcanzó a sacar el centro, la tenemos una en el área, llega el remate, cruzando, da buen gol. ¡Gol! ¡Rosin! Y llegó la más maravillosa música para la Academia en el único Luli Agüed. ¡Qué remate! ¡Sacó el platense! Para derrotar por todo lo ancho y lo alto el arco de Sebastián Torrico. Luli pone el empate. La espera de Pavone. Viene el balón largo de Nico Sánchez. Ahí va a Bo para peinarse la Pavone. La tiene Pavone. Maniobra en el área. Cayó Pavone. ¡Penal! ¡Cobró mal! ¡Penal para la Academia! ¡Lo cometió Mauro Cheto! Y lo consiguió Mariano Pavone. El tanque que ya le decía, esta cancha la conoce bien. ¡Penal para Racing! ¡Ahí va la Pantera! La expectación en el ambiente del Estadio Ciudad de La Plata. ¡Va Bo! ¡Gol! ¡Rosin! Y llegó la más maravillosa música para la Academia en el único. ¡Gustavo Mau! ¡Gran ejecución de la Pantera! ¡Para poner a Racing arriba en el marcador! ¡Y prácticamente en las semifinales de la Copa Argentina! ¡Gustavo Mau! ¡El héroe de la noche académico! ¡Para este triunfo de 2 a 1 al minuto 45 de juego de penal!